César Muñozola era un pintor nacido aquí en Tudela, que además de ser pintor fue un gran coleccionista de arte, en especial de pintura francesa de los siglos XIX y XX. El estilo de Muñozola a la hora de pintar sí que bebe de esa pintura francesa en la que sí que se ven nuevas tendencias a esa modernidad, en la pincelada, es una pincelada suelta, pero siempre la base es el dibujo. César Muñozola es sobre todo dibujante y a raíz de este dibujo es cuando luego aplica el color. Tiene muchísima producción, entonces siempre entra gente en el museo diciendo «Ah, tengo un retrato de Muñozola» o «tengo un dibujo que me hizo cuando eran niños». Entonces sí que hay cierta familiaridad entre él y las gentes de aquí, de Tudela. A César le gustaba combinar también hacer retratos de todo tipo, porque tiene de altos cargos igual del Parlamento o gente con puestos importantes, pero luego también le gustaba mucho retratar a la gente de la calle, a gente normal y corriente, le gustaban también los mendigos, ese contraste entre las diferentes clases sociales de la gente. Yo creo que se fijaba sobre todo en esas miradas, esos retratados que te están aportando, que te están explicando quiénes son o lo que han vivido. Lo importante de los cuadros y de las obras es sobre todo el que nos cuentan historias, que nos cuentan personajes, que nos cuentan unos paisajes en un momento dado, no tanto el estilo, la composición, sino el intentar adentrarnos por ese mundo particular del pintor. Cuando tenemos visitas de niños, les hago meterse dentro, siempre digo con la imaginación, no vaya a ser que toquen, pero el intentar sentir, por ejemplo, las aguas de una cascada, si está fría, si está caliente. Nos centramos mucho en las actividades para niños, porque realmente si atraes a ese público infantil les vas a generar ese germen, ese germen que hará que de mayores les disfruten viendo la colección. Y con esto lo que hacemos son muchos talleres para pequeños, siempre con la coherencia que tenga un sentido con la colección o con las exposiciones que tenemos en ese momento. Es un espacio único el hacer sentir al público especiales, que eso me parece que nos gusta a todos, el sentirnos especiales cuando estamos visitando un espacio.